Hola, en este vídeo os voy a comentar cómo podemos aumentar la frenada de nuestro patinete Xiaomi. No confundamos aumentar la frenada con la regeneración del freno que se puede regular desde la aplicación. Esto solamente nos actúa en el caso que soltemos el acelerador. Cuando soltamos el acelerador, si deseamos una frenada débil, pues seleccionamos esta opción. Si queremos una retención más fuerte cuando soltamos el acelerador, seleccionamos esta otra. Pero esto no significa que nos va a frenar más el patinete, porque el frenar el patinete es cuando actuamos sobre la maneta de freno. La maneta de freno actúa eléctricamente sobre el freno motor, pero independientemente de cómo tengamos seleccionada en la aplicación la fuerza regenerativa. ¿Cómo podemos aumentarla? Simplemente tenemos que regular la pinza del freno. Lo primero que hacemos es aflojar este tornillo prisionero para que nos quede libre la pastilla interior. La pastilla interior va pegada sobre un imán. Voy a sacarla para la que veáis. ¿Veis? Pues, al roscar este tornillo, aproximamos la pastilla al disco. Roscamos hasta que notamos que toca el disco. Vemos que la rueda nos queda un poquito retenida. Lo siguiente que voy a hacer va a ser aflojar el bloque completo de la pinza. Con estos dos tornillos que tenemos aquí. Solamente es aflojarlos. Ahora le doy al freno y la pinza se nos ajusta. Vuelvo a apretar. Y al soltar, vemos que sigo con la rueda retenida. Pero ahora voy a aflojar de nuevo la pastilla trasera. Ya queda liberada la presión. Ahora, lo que debo hacer es aproximar la pastilla delantera. ¿Cómo lo hago ello? Pues, simplemente, aflojo este tornillo. Y el cable lo tenso. Al hacer esto, lo que he hecho ha sido recortarle algo de recorrido a la maneta del freno. Con esto no es suficiente. Voy a darle un poco más. Y ahí lo tendríamos más tenso el freno. Debemos tener en cuenta, a la hora de tensar el cable, no agotar por completo el recorrido de la maneta de freno. De lo contrario, nunca entraría el freno motor al 100%. Una vez hechos estos ajustes y nos hemos asegurado de que no hay ninguna fricción, volvemos a apretar el tornillo prisionero para que la pastilla trasera no se nos afloje de nuevo. Y ya quedaría nuestro freno aumentado. Y bueno, os comento, aumentar sensiblemente la potencia de frenada de la pinza nos mejora bastante la frenada y la seguridad. Pero si lo hacemos en exceso, cuando queremos frenar con fuerza, puede ser que la rueda se nos bloquee, nos patine la parte trasera. Aparte también, el tener el freno demasiado tenso nos influye en un desgaste mayor de las pastillas. Y el freno motor tampoco podría cargar lo suficiente, ya que actúa más la parte mecánica que la parte eléctrica. Entonces yo os recomiendo que haya un equilibrio en el frenado. Y bien, si os ha servido de ayuda este vídeo, darle a me gusta y suscribiros al canal. En otro vídeo os comentaré cómo podemos cambiar las pastillas de freno. Un saludo.